Tal vez fue demasiado tiempo sin tenerte aquí Quizás fue que mi cuerpo ardiendo precisó de ti Tal vez fueron muchas las noches en que al despertar Tus manos te buscaron loca sin poder viajar La vida me tendió una trampa y en mi soledad La carne me gritó mil veces su deseo de amar La lucha entre mi cuerpo y mente solo yo las ve Hoy llega si a lo que preguntas te contestaré ¡Sí!